Bueno chicos, estamos de vuelta en un nuevo video más y estoy aquí con Etzal y pues bueno, vamos a estar lo que es él y yo separados, no piensen mal, por una casa, obvio, él en su casa y yo en la mía y pues en el anterior episodio fuimos a una mina donde conseguimos piedra que creo que Etzal perdió toda porque había muerto, si recuerdan, y pues también encontré diamante y muchas cosas. Así que bueno, voy a seguir, les voy a enseñar todo lo que encontramos, Etzal tiene su parte y yo la mía, menos lo del diamante porque ese yo lo necesito mucho más. Así que bueno, y pues él no es, digamos, ¿cómo decirlo? No está, no es como si yo fuera el de la temporada, pues bueno, Etzal, me cago, Etzal te volviste a robar dos diamantes. Este, Etzal, bueno, teníamos siete diamantes, Etzal, ya que se hizo su espada, fuerzas, pero bueno, si quieres usa mi mesa de encantamiento, Etzal. Ajá, déjame meter toda la porquería que agarré en un baúl. Así que bueno, lo que yo quiero es arena, esta es arena. No, ve cuánto, ve lo que puedo hacer. ¿De dónde saqué Blaze? De mi cofre. Aquí ya tengo Blaze. Es que es tonto. Pues bueno, como les decía, vamos a hacer lo que es este, bueno, yo voy a mejorar la mía que puse y recuerdan iba a mejorar lo que es este, la, la, lo de él, ¿cómo se llama a mí? Esa zona, ¿qué va a ser de...? Vamos a armar. No. De mi isla de juegos. Donde ya casi acabo mi arberca. Pues bueno, voy a hacer cuarzo. A ver, sí, yo sé cómo. Esto es, y esto es sí. Esto es sí, y esto es sí. Me he quedado aguantado. Falta uno. Pilar de cuarzo. Bloque de cuarzo, aquí está. Podemos hacer esto. Así que bueno, con esto. Oh tío, ¿cuánto copa meca? Así como. Vamos a usar esto para lo que es. Aquí mi isla de juego es una oveja que morirá. Pues bueno, ahí está la casa de Tzai que está un poco grande, extraña y pues bueno. Ahí está, vamos a ir a visitarla. Y a visitarla y nada más. Entonces, ¿no quieres camas? Porque aquí hay una o más de dos ovejas. Y ya mi muñeco empezó a caminarse. Así que bueno. Un cerdito anda aquí. Suena extraño. Quitemos esta cosa. Ahora, no sé en serio. Todo lo que estoy haciendo de mi cel, si me lo deja hacer. Ahora. Aquí es la duda. Esto aquí. No quedará simétrico. No quedará simétrico. Para. Por el canto. Sabía que lo habías hecho. Ahí está. Ya llevo mi roquilla subió. No digas mucho aprovechamiento. Pues se corre. Voy, voy, voy. Muevete. ¿Qué? Ponemos esto aquí. Pues bueno. Así ya quedará. Bueno, vamos a conseguir muchos materiales. Uno de ellos es arena. Y pues con que tal no me robe otros diamantes. No, no, no. Solo que me espalda. Vamos a ver. Espero que se agudece. A ver, no veas. A ver, es que lo que pasa es. ¿Qué era? No, tío. ¿Qué era? Un pujero. ¿En serio? Javier. Es un bug porque te sale demasiado empuje. No. A ver. Ve, ve, empuja. Otra vez. Te haces daño tú. No se empuje. Ya déjame. Creo que esta vez puede estar más perjado así. Oye, eso sí es. Eso es afilado. Oye, voy por más lápiz azul que encontré en el anterior capítulo y pues me encantó la armadura. Tal vez si mi mesa de cantamientos ya no esté. No es cierto. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Eso. Bueno. Ya, manita. Entonces. Me voy a poner una puerta antes de que estés desgracido. Se me voy ya. Vamos. Vamos. Pues bueno. Ahora. Lo que necesito es una pala. No tengo palo. Pala. Pala. Ahora, pues, madera aquí Exhal, mira, tengo un cofre Guardado ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ponte Te la llevo Voy a tu casa para acá No, bueno, ahora No, tío, no quiero abrir eso Ahí está No he visto los crafteos nuevos que se pueden hacer ¿Cuáles crafteos nuevos? Pues que, pues, todo lo que es nuevo que salió Es nuevo para mí Era un yunque, yo ya necesito otro yunque Oye, exhal Si yo tengo un yunque De... ¿de qué? De... Coseme esta madre Un yunque ya a punto de romperse Y otro yunque que está a la mitad Y los fusiono en el yunque ¿Qué me dará? No sé Un yunque Un yunque O sea, me faltaron las botas Como se dice la experiencia O sea, me das uno de... ¿De qué? De... 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 Ajá Para que no digas Ahí cóbratelo de la encantada Ahí está Me pongo esto aquí Y esto aquí ¡Toque de seda! No me gusta esto, por favor Es pala No me agrada la pala con toque de seda ¿Si la sacaste o no? No Cuesta 17 Mira, igual, igual Si la sacas, te doy Igual si te doy un putazo Ya Tío, me está dando lagazos pero extremos Así que bueno Vamos a ir a la casa de tal Pues vamos a ir a ver ¿Podemos ir a tu casa de tal? Vamos Bueno, lo que llevo de casa Te avanza demasiado Sí, esto es un 20 minutos No me llaman el constructor Por nada El constructor Esta es mi vaca ¿Cuál vaca? ¿Tus vacaciones? Tío, no es Tío Haría otra casa, tal vez Tío, a ti que se mete Tú, chaval, a tu casa ¡Oh, tío! ¿Puedes hacer lo mismo que tú? Pero ver Gracias, chaval Me diste una idea Pues Esta vaca me está viendo rara ¿Qué pasa? Esa, eh ¿Puedes ver lo que tengo? Nada, nada es trampa Igual estoy revisando, eh Para ver que se me desaparece A ver, veamos No, todos están viendo Que si te robó algo Verán Claro Listo, solo robé una cosa Y bueno, fusioné esta espada con empuje No sé, así me dio la gana A ver Ven aquí, puta Listo Me hice mi brújula Tío, ¿dónde está ese arquero? Aquí está No Tío, no le logro mirar Oh, era medio dos de Dos flechas Ah, no Ah, no, uno Uy, espérate Yo ya tengo arco Yo te robé una fecha Ayúdame No mata ¿Dónde estás? Aquí enfrente de casa Ahí está A ver, yo muera Ay, llegó mi charro azul Es que tío No, por más que quise darle un putazo No mataba Esta zona de abuela La voy a tapar Me cago en tu marido Esta zona la voy a hacer La tapada, ¿sí? Perdón, no se vea Esto se ve horrible Pienso yo ¿De qué es tu espada? Eh, mantén Encantada ¿Sabes? Si consigo fuego En un arco Sería genial Una vez lo conseguí Yo no Cuando recién salió Hice un encantamiento Se habla más fuerte Que todos te escuchen Una Es Hola, chan Ten cuidado con eso Voy a robarme Cultivos de los aldeanos Oye, ¿sabías que los aldeanos Cuando los cultivos ya están Los quitan Y los vuelven a poner? ¿Sabías que se los quedan ellos? Sí El otro día Le estoy apretando al aldeano Así como Un chai ya no se va Y luego se meten a mi casa Se invitan solos Los aldeanos ¿Y dónde sería eso? ¿Y cómo está eso de que A Edsa Luis? Otros pro Así que cerramos esto Ven Entra ¿Quién? Oh, tío Mira, es que es Mira, tío Son tontos Mira, cuando se escupió la leche Mira, me estoy mojiendo Desde aquí me está dando Ah, mira, tío Dice Me voy a ver La vida Me voy No sé Tal vez Podría ser genial Diamantes Y me hago una pal Una pala Una espada Una espada Me cago ¿Un casto? Tal vez O unas botas ¿No te convendría Hacer termo? Ahorita Pues, lo sé ¿Sabes lo que haré? Yo cargarme Este Yo cargarme No Yo hacer lo mismo Que tú hiciste Dos flechitas Yo hacer lo que tú hiciste Ok Esa cosota Tan grandota La casa Pero yo para Ajá Mira, un pistacho Métetele No, tío Cone Ya se lo metí Quítate Chorra ¿Por qué no lo pones Así Gracias Ve ¿Cuánto le? Estaba dándole Como diez noches No No, tú que me hagas eso Déjalo No, súbete Tonto Súbete, súbete Yo nada más Me quedo callado Porque oigo Achar sus tonterías Ah, que Mira No estaba este zombie Cuando Abrí la puerta Y entró corriendo A ver Ahí está Ahora, tal vez yo Oye, una araña Está detrás de ti Me cago en todo Uuuh Dios, por más que Le estoy pegando Mira Mira, sal Mira Le tiras diez noches Y le da una ¿Qué? Metí el pistacho Y ahorita no está Dentro de mi casa Tío, me dio dos flechas Este es Zombie Este arquero Me cago en todo Me cago en todo Ahora De aquí Donde está sal Pondré Lo que es esto Aquí Esto no me llevará tanto Si quito Lo que Lo de botones Y esto Ahí está ¿Qué tal? Pensando No, me quiero pensar En cómo quiero El decoración De mi casa Que no tendrás a nadie ¿Qué? No, nada ¿Cómo dice a nadie? No, nada No, nada No, nada No No, no en serio nada Oh Un cerdo Yo lo vi primero ¿En esto? ¿En esto? ¿A dónde? ¿A qué te referías? ¿De qué? Que no tendrás a nadie Todo por eso Todo por eso Encanto ¿Ya? Yo con trabajo Si puedo abrir esto Oye tío Creo que va mejor esto ¿Qué necesito? Mi pico A ver Atene Al encantamiento del arco Y Poder uno Y empuje uno ¿Y cómo sabes Que se empuje? Yo soy inglés Vamos a probarlo ¿No que era chino? What the fuck ¿Cuál chino? Yo no soy chino No, que chileno Sí, pero ¿Por qué conocí a hablar? Es patético, ¿no? Vete 10 leches Y te digo una Y te la regreso ¿Qué es aquí? ¿A esto que te estás ¿No? ¿Qué? Esta estructura que te estás Montando Es tremenda Oye chal Apenas puse esos bloques ¿Por qué? Este es el Yo lo di primero No, chal Yo lo di primero Tal vez sí La araña Sí, la araña Para la aprovechar De carne Y te ve a ti ¿Ya? Son cuatro y Cuatro, cinco Seis Estoy contando Pues la verdad No sé ¿Qué tiene? No sé Estuve pensando en algo No ¿Ya? Tío, ¿por qué pongo agua? Ok, yo te voy a reventar Eso me recuerdo Cuando Te acuerdas Cuando Se sacó algo De una parte De entrada Y como te dijo Mira, ¿esto quieres probar? ¿Quieres probar Unos putajos? Estaba cagando La risa Desde Chile, claro Les digo algo De chal No vive en Chile Tienes razón Es triste Es que soy mexicano ¿Ya? ¿Qué dices triste? Nuestro presidente Es el tema Creo que si me escucha Mañana no amanezco Vivo, ¿eh? Tal vez si hablaras Más fuerte Tal vez No, por eso no hablo fuerte Que también me escucha Y cierta persona Me mata mañana ¿Quién te mata mañana? Peña Nieto ¿Quién carajo es Peña Nieto? Tu presidente Tu mamá Oye, ¿qué crees? ¿Qué? No lo sé Tío, no sé qué decir ahora Oye, sería genial que Nuestros animales Serán felices Fueran felices ¿Qué te refieres? En vez de que estén Atrapados Así como lo estamos Así Así como tu casa Pero que sean felices Es de que Oye, ¿sabes lo que quisiera? ¿Sabes lo que me agradaría? Atentos, ¿eh? Dime Tener un gato Acá cerca hay una selva ¿Eh? O sea No creo que sí Bueno, sí Sí hay una Y no sé Tal vez Ahorita Tal vez Después fuera de cámara Haciendo cañas Haciendo cañas Pescando En la brisa del mar Mudo creativo Sin brasier Tú Digo es de nada Mudo creativo ¿Qué? No No está No soy de esos Bueno, si no se acuerdan de No, tío Espérate Si no está éxito Solito puedes, ¿eh? Me cago en todo Si no puedes No compartas Entiende Lo que más agradaría De esta serie ¿Sabes qué es lo primero? Adivina, adivina Lo primero Aquí puedes Aquí es de junto, ¿no? No Aparte Bueno, pero eso no estaba pensando Pero estuviera bien Bueno, dime ¿Cuál es la otra cosa? Que ya no tuviera la Tío, aquí hay una vaca Bueno, deberías de pasarte por mi canal El video mío Lo que tú llevas es velocidad Al lado de mí ¿Por qué velocidad? No sé No sé Cuéntate Tu video Lleva lag, ¿no? Ajá El tuyo es una tablet gigante Sí, pero no sé por qué lleva más lag A veces yo es lo que pienso Pero sí, sí, sí No, esto está re feo ¿Por qué yo llevo tanto lag? Este, ¿tienes tarjeta SD? Sí Tarjeta SD Sí No interna Sí ¿Y por qué tienes lag? No sé Yo lo que quiero Dime de qué marca One Touch ¿Dónde? Que existen en este momento Que sean muy, muy buenas iPhone No La iPad No, porque Bueno, es muy buena Pero hazlo descontinuado Me refiero a que no va a existir Más actualización Por decir Me pregunto un iPad, ¿no? Pero Tiene iOS 3 Ajá No se va a actualizar iOS 4 Porque esa tablet, la iPad Mini Fue desactualizada ¿Por qué? No sé Así lo dijo este Town Chess Claro, creo que se llama así el que creo ¿Town? No Otro Entonces Pero fue desactualizada Y además ahí tienes que comprarlo todo a fuerzas O sea, que si te compro un pepino para tu mamá Lo tengo que comprar de ahí Sí Oye Por eso, ahorita yo mejor te recomendaría Tablets así de Android Que sean buenas Pues la que usa Bueno Media Shield Tablet Ya sé quién O la Nexus 7 Ya sé quién N O M M M Bueno Yo digo que esa tablet es genial, ¿no? ¿Cuál? Solo que cuando oigas el perecino Toma más Es carisma, ¿eh? Ya casi La Shield No ¿Cuánto? No Video Shield La Nexus cuesta 5.000 Ah, sí La Nvidia 1.200 ¿Qué? ¿En serio cuesta eso? Sí En una casa de empeño O sea que esa tablet usada cuesta eso Nueva No sé ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Sal, te ayudo a quitar todo Todo el pasto de tu casa Bueno Mira, deja Deja a cabo con esto Y ya Tío, no entiendo Pero creo que Con la bolita Me dio menos lag Porque mira Ya casi acabo esto Y en lo que Tú hablaste Tres minutos Ya casi la acabo Aunque sí Se descontrola Un poquito Pero Tenemos una vaca ahí Ahí sale Tío, ¿por qué puso un bloque ahí? Mira, Chal ¿Quieres madera? ¿Para? Pues no sé Es que aquí hay madera ¿No? Entonces come caca Yo todavía Estoy bondadoso Contigo en nada Entonces vete Vete Puta Que te venga tu mano Que te venga tu mano No vaca Así que bueno Vamos a dejar este video por aquí Vamos a ver lo que Chal hizo Wow, me agradas Pero te dije Es que está parado Bueno Aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Nada más el mío ¿Ya? Ya Y el de Chal Que puse Chal Creo que Que no me dice Cómo se llama Chal ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo que va a estar En la descripción? Pues Si no me dices Cómo te llamas Pues no sé Cómo Tu vaca ya creció La voy a parear Y la voy a explotar Así que Estás en tu casa Bueno No poco Pero ya me dio hueva Así que bueno Nos veremos En el siguiente episodio Amigos Adiós Adiós ¿Sabes qué? Aquí hay una vaca Ay Ernesto Esta cosa va a estar Muy pegada A mi casa O sea Yo Muy feliz del día Ernesto Ajá Mira yo muy feliz del día Salgo Ahí está ¿Qué es eso? Voy a quitarlo ¿Qué? ¿Cuánto de vida te quito? 3 ¿Qué estás haciendo? Así que bueno Adiós Adiós Adiós